¡Muy buenas, niños Poyer! Hoy os traigo un vídeo muy original nunca visto en Youtube. Hoy vais a conocer 50 cosas sobre mí. Aunque todo el mundo me conoce como Jordi, mi verdadero nombre es Ángel. Tengo 23 años, aunque estuve 4 años teniendo 18. Gajes de la Ofición. Nací en la Estepa Manchega, en Ciudad Real. Soy el pequeño de 4 hermanos. Mi siguiente hermano me saca a 13 años. Sospechaba que mis padres no me querían y efectivamente estaban buscando a una chica. Mido 1,71. A pesar de mi vistosa musculatura, solo peso 54 kilos. Soy un ciudadano del mundo que ha vivido en Madrid, Londres y Ciudad Real. A lo largo del año trabajo entre Estados Unidos, Inglaterra, Hungría y España. Mi ciudad favorita es la ciudad del pecado, Las Vegas. La primera vez que cogí un avión fue a los 20 años. Fue para ir a rodar a Budapest con el mítico Rocos y Freddy. He estado con más de... 250 mujeres. He llegado a ganar mil pavos en una hora. Pero es mentira que haya ganado 350 mil pavos en una semana. Puta vida. Me gustaría trabajar con Nicole Aniston. Nunca he hecho una escena gay, aunque propuestas nunca me han faltado. He ganado un premio en INFA a mejor actor español elegido por el público. Me hago análisis de sangre cada 14 días. Fumé tabaco durante 4 años y hace 3 años lo dejé. Mal es malo, niños, pollo. Nunca me he drogado. Mi sueño de pequeño era ser futbolista, aunque no tenía mucho talento. Pero se me da bien meterla. Soy del Real Madrid y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. ¡Siii! Aunque no haya llegado a ser futbolista, sí que me conocen en el vestuario del Madrid. Karim Benzema llama a James Jordi el Niño por mí. Una vez de fiesta le robé el sombrero a Paco Clavel. Una vez en la vega me paró un policía. Me emocioné vivo, pero finalmente lo que quería era una foto conmigo. Mi color favorito es el rojo. Mi plato favorito es la paella y odio las verduras. Especialmente la coliflor, que huele muy mal y me dan danseos. Mis películas favoritas son La Estación y mi actor favorito es Sylvester Stallone. ¡Odio! Mi película favorita es Pasa un Pulido. Mi videojuego favorito es el GTA V. Un saludo. De pequeño me flipaba Sin-chan. Me gusta el regletón, aunque no sé bailarlo. Pero eso no significa que no sepa mover las caderas. Perdí la virginidad a los 17 años. Con un enfarte. A pesar de mi trabajo, tengo novia. Dentro de 10 años me gustaría tener mujer, niñita polla. Lo que más valora una persona es la sinceridad. Como buen romántico que soy, lo que más me gusta de una mujer son sus temas. Dejé los estudios antes de bachiller, aunque tengo la ESO. Como podéis ver soy más de Mac que de Windows. Y mi teléfono es iPhone. Después de vivir un año en Londres he vuelto a casa de mis padres. A la casa de la mamá. No sé lavar, planchar ni hacerme la cama. Hasta hace dos años me iba con mis padres de vacaciones a venir. Con dos cojones. Hace años llevaba un kirchner en el labio y un mulet. Era todo un kinky de mi barrio. Me tomo tres colacao al día. Eso sí, con cuatro cucharadas de azúcar. Con más caliente. Nunca he tenido un trabajo de los que la gente opina que es normal. Y para acabar el vídeo os tengo que confesar que me levanto todos los días a la una de la tarde. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda darle a like y suscríbete al canal para ser un niño mayor.